La casona en que otrora viviera Manuel Muñoz, orquestador de la marcha que es himno de nuestra nación, fue el sitio en que se presentó este texto nacido al calor de complejísimos tiempos. Estructurado en tres capítulos el volumen escrito por Abel Prieto Jiménez es una compilación de materiales que vieran la luz gracias al sello editorial Ciencias Sociales y por iniciativa del ministro de cultura Alpidio Alonso. La propuesta literaria honra la actual edición de la fiesta de la cubanía, celebración que inició esta mañana con una gala protagonizada por artistas granumenses en la que se dedicó un minuto de aplausos a la prima valerina absoluta Alicia Alonso al conmemorarse un año de su partida física. Considerado uno de los mayores agasajos de la cultura nacional que se desarrolla cada año en Cuba, este festejo brindará al público conferencias, exposiciones pictóricas, puestas en escenas, proyección de audiovisuales, conciertos, lecturas de poesía y presentaciones de libros, acciones que por vez primera serán transmitidas online por el canal de la cultura granmense. La fiesta de la cubanía surgió en 1993 y desde entonces honra lo más raigal y valedero de nuestra cubanidad. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.